Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Bueno, contarle un poco a la gente de qué se trata este live Estamos aquí con Paula Armstrong para conversar sobre su cortodocumental que tiene que ver con Alicia Armstrong Larraín Vamos a estar ahora conversando sobre eso, introduciendo un poco a la gente y también para incentivar y apoyar la campaña para poder financiar este trabajo que vienes realizando hace bastante tiempo Bueno, para partir me gustaría, bueno, primero darte la bienvenida por estar aquí en Mundo Películas conversando con la gente y contándole un poco más acerca de tu trabajo ¿Podrías contarnos un poco sobre, primero que todo, al leer cómo sobre el trabajo que estás realizando sobre Alicia? Sobre el concepto de rescatar el cine como olvidado de las primeras épocas, de los primeros años en Chile Bueno, primero, hola Muchas gracias por la invitación En verdad, gracias a ti por todo lo que haces, en verdad Yo siento que todo lo que apoya el cine y la cultura es como para decir gracias porque es tan necesario Gracias también a toda la gente que se está conectando Bacán A ver, el concepto de cine olvidado Bueno, tiene como todo que ver con la historia y también con lo que me inspiró a hacerlo Puedo partir diciendo que el año pasado, por ejemplo, vi un documental que se estrenó en Femcine que hablaba sobre Alice G que no sé si a todos les suena el nombre o no a mí me sonaba pero más que eso no había nada en mi cabeza y ahí me enteré que claro que ella había sido más que nada la madre del cine mundial de ficción que había sido en el fondo la primera directora del mundo en hacer cine de ficción y fue olvidada y fue censurada y fue silenciada entonces ahí ya se me plantó en el fondo como un bichito en mi cabeza que me marcó además de todo el tema del feminismo que ya me había marcado hace años pero entonces después de que veo este documental y aparece el nombre de la Alicia que ahí puedo contar mejor cómo apareció y todo me hizo el mismo sentido yo dije cómo no va a ser raro si la primera la primera de todas mundial fue olvidada cómo acá puchas, perdón pero somos expertos en borrar la memoria en Chile cómo acá no iban a olvidarse los nombres de las tres primeras directoras entonces no era raro pero al mismo tiempo era terrible o así lo sencillo cómo no conocemos esos nombres encima yo en mi caso digo cómo no ni siquiera me sonaba si tenía mi mismo apellido como que 26 años viviendo sin escuchar el nombre de la Alicia entonces parte por ahí por rescatar todo este cine olvidado que puede ser tanto mundial como nacional qué se olvidó qué se quemó qué se silenció y no solamente el cine pues es como la historia de Chile de lo que se vivía en esos años de las cosas que había o sea todo entonces todo se resume yo creo en la memoria olvidada por eso digo tanto esa palabra porque creo que todo se resume en memoria oye y por otro lado me imagino que tiene que ser un arduo trabajo cuando hablamos de crear un documental ya sea corto o un largo documental hay un proceso investigativo bastante importante cómo fue el proceso de esto del cine olvidado y todo lo que comentábamos recién que finalmente te llevó hasta Alicia cómo fue todo ese proceso ya mire te escuché pero te escucho súper bajito no sé si yo me escucho bien yo te escucho bien ya yo te escucho así como volumen 1 como súper como ahí sí parece me escucháis bien o no ahora sí ahora sí ya pero me decías cómo fue el proceso de investigación para llegar a esto claro todo el proceso investigativo que te llevó finalmente hasta Alicia a ver partió mira fue todo súper rápido así como de aquí a las fechas o sea de ese momento en las fechas fue muy rápido porque esto fue en octubre del año pasado me pasó que me contactó un investigador que trabajó en la cineteca muchos años se llama Antonio Machuca y está haciendo una investigación sobre directoras chilenas entonces me contactó porque vio que yo tenía algunos cortometrajes ahí estaba como hablando conmigo y me dijo bueno y aparte de incluirte en la investigación aprovecho de preguntarte si eres pariente de Alicia Armstrong de cuña la tercera directora de cine excelente como que él me lo hacía como algo obvio y yo así como ¿qué es? ¿qué es esa persona que tiene mi apellido? y yo patúa también porque así era como mi apellido y yo dije no puedo creer que nunca en la vida escuchara Alicia Armstrong más encima haciendo que mi apellido era medio raro o sea como que terrible entonces como que me volví loca y empecé ese mismo día a llamar a mi abuela a llamar a una amiga que es la que organiza a nosotras audiovisuales por ejemplo que este colectivo feminista la cami rodó a preguntarle así como ¿la conoces? ¿quién es? ¿quién era? ¿qué hizo? como que me volví muy loca empecé a investigar por todos lados tanto si era mi pariente como también ¿qué había hecho? como ¿qué había hecho ella? la película y todo entonces ahí me di cuenta que había poco y nada de información y que lo más heavy se podría decir que lo que había de información lo máximo que había eran críticas eran críticas a ella y a su película que uno al final no tiene mucho como saber qué tan buena era qué tan mala era igual siendo una pionera o sea en esa época cuántas películas habrá sucedido es un poco raro que justo hayan puras críticas entonces ese mismo día yo te diría que también empecé como a trabajar como inconscientemente un poquito el guión porque decir como solo encuentro críticas era mujer en esa época que era peor el machismo que ahora no tendría algo que ver como que empecé a conectar así todos esos cables entonces ahí bueno para resumir me contacté con un montón de gente con un montón de organizaciones Cine Chile me ayudó mucho la Cineteca también sobre todo Marcelo Morales todo eso me ayudaron un montón la Antonella Esteves también me ayudaron un montón a llegar así como al primer borrador pero fue bien interesante también y lo que podría ser distinto es que no solamente es como una investigación como de ella Alicia era tanto tanto su película tanto sino que era tan personal que también iba escribiendo con lo que me pasaba a mí como de mi percepción de buscar primero si era mi pariente o no que al final eso es como mi lo conductor no es lo más importante ¿se entiende? pero pero es todo súper como desde la piel siempre digo eso cuando me preguntan como que es muy desde la piel escrito el guión y cómo se formó porque fui agarrando cositas y encontrando fui a los lugares en donde se grabó la película y al final incluso no encontrar nada es como encontrar algo y armar un guión así entonces ese nada es lo que es lo que se transformó un poco un poco el documental y así fue con ayuda de mucha gente y muchas emociones también que se iban iban saliendo iban conectando en el fondo estas críticas este olvido estas ruinas de los lugares que ya no existían todo ese tipo de cosas bueno oye antes me gustaría hacer un paréntesis porque igual hay alta gente comentando desde Colombia por lo que están pasando ahora les mandamos mucho ánimo y mucha fuerza también nosotros aquí hemos vivido algo similar así que lo entendemos completamente a seguir la lucha nomás y mucho ánimo y fuerza para Colombia todo mi apoyo también oye volviendo al cine también dentro de 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 lo que hay de de ya tu trabajo por ahí hay algo interesante también que se habla como comentabas tú recién el tema de la película que si no me equivoco es de 1926 el lecho nupcial nos podrías contar un poco más de detalles de lo que sabes de esta película aparte que me imagino que también pudiste verlo dentro de la crítica que encontraste más o menos entender un poco de lo que trataba algo sí no por suerte como les digo cine chile fue como un un tremendo ayudante aprovecho de decir que una página tan bacán que también está haciendo un crowdfunding para que lo ayuden porque es útil esa página es súper importante sí nada peor que se caigan los chiquillos son de verdad el el wikipedia del cine chileno así que aguanta con el crowdfunding para los chicos exacto entonces ellos mismos rescataron por ejemplo la sinopsis y la ficha técnica que fue súper útil obvio y muchas fotos y eso si hay hay muchas fotos de la película bueno muchas te estoy diciendo no sé siete pero eso ya es como harto claro así como entonces bueno lo más entretenido de esto y es también como lo que hace dudar yo también digo que todo es como tan personal el documental que todo es como mi teoría lo que yo alcanzo como a como a digerir de esto y creo también a lo mejor la película no era buena no tengo idea qué tanto se puede evaluar si era buena o mala en esa época en 1926 pionera chivo pero lo que voy es que es gracioso porque esta señora Alicia era de de mucha plata tenía mucha mucha plata se casó con un millonario incluso decían trabajar en las minas entonces una de las críticas que decían y puede que esto sea verdad es que básicamente ella tomó como a toda su amiga o de su círculo social y las puso a actuar entonces yo me río y digo ya chistoso pura señora supera eso de uno actuando pero por otro lado ¿quién era actriz en el cine en esa época? como que tampoco la culpo tanto porque no era actriz entonces lo gracioso es que actúan todas estas señoras como de alta alcurnia de apellido bien reconocido sobre todo el tema y la historia era un poco como de ese ambiente también porque se trataba de Elena que se casa con o sea perdón se enamora de un sujeto que era de su misma clase social o sea muy alta pero este sujeto era como de malas costumbres como que tenía una vida licenciosa no sé tanto a qué se refiere eso pero no sé algo había hecho mal ahí como que se portaba mal entonces lo mandan al extranjero desde el gobierno lo mandan al extranjero parece que a la guerra una cosa así entonces ella se casa con un sujeto del que no estaba muy enamorada pero le va gustando que era de origen humilde pero que también se había hecho millonario y este tenía severas costumbres y era así como un hombre hecho y derecho por eso ella decide casarse con él pero el problema surge cuando están en el lecho nupcial en la primera noche de bodas y ella le confiesa que no es virgen wow para la época entonces ella le dice que no es virgen y él decide perdonarla así está escrito la época decide perdonarla y para como arreglar su relación y que en verdad ella no se sienta mal ni nada deciden irse a viajar por Europa por dos años el que puede puede también entonces se van por dos años como de luna de miel y ahí también hay otros personajes que no sé tanto las subtramas pero hay una especie como de condesa está como de Inglaterra una cosa así que su marido tenía un amante algo así fui averiguando como subtramas que se unen en esta historia entonces cuando regresan de Europa a esta pareja se instalan en Viña del Mar donde cito viven una vida acorde con su dinero y posición y eso es el final de la verdad todo muy encantado que ganas de verla que fome que fome que se haya hecho pero ahí son las fotitos y todo una se puede ir imaginando si en la pasada hago un llamado que la gente no fune las películas antiguas por la trama siento que es parte de la historia el machismo ha sido parte es parte todavía y creo que ayuda a reconstruir un poco la historia así que nos fune en ese material estaría interesante también verlo porque este trabajo como cuentas tú igual es súper interesante habla de una época uno entiende y se va a 1920 1930 y te da cuenta que era un tema el que las mujeres tuvieran que llegar vírgenes al matrimonio y perdonarla es como claro y de hecho yo creo y por eso hay como que subjeron mis teorías se entiende que ese tema era muy sensible entonces sobre todo en la alta edad entonces ella planteó un tema de que esta niña no era virgen y aún así su marido le pareció bien la perdonó se entiende que era así como el argumento pero su marido dijo que no importa y siguieron su vida y todo bien o sea igual es un mensaje como de empoderamiento femenino no es lo más turista del mundo pero para esa época era heavy era un tema y ella lo puso ahí entonces por eso no es raro que de repente hayan unas críticas que uno dice será un poco como subjetivo puede ser por ahí puede ser por ahí eso me iba a comentar claro es extraño como que va para pensar quizás fue una película muy revolucionaria para la época también él mostraba una relación como esa oye no cuéntame tú me quedando vuelta eso mismo de que muy revolucionaria de hecho las otras dos directoras porque yo siempre digo que son como las tres pioneras que eran la Gabriela Buseños y la Rosario Rodríguez de la Cerna sobre todo la Rosario Rodríguez hizo dos películas que esas muchas se saben menos todavía pero se llamaban malditas sean las mujeres y la Envenenadora entonces también como que toca unos temas uno no tiene como saberlo mucho de hecho ni siquiera hay tanto argumento ahí como para buscar pero claramente algo planteaba ahí o sea malditas sean las mujeres como guau algo hay ahí y también mucha crítica y la plantaron la crítica y hecha por hombres entonces por eso uno empieza a como unir las piezas y algo calza ahí entonces como que no tenemos como saberlo pero no sería raro que las críticas hayan sido por un tema de machismo completamente de acuerdo oye también dentro de lo que aparece del work in progress y del crowdfunding para este trabajo hablas de que también no sé si ya lo comentaste o hay algo más profundo pero hablas de de que encontraste algo más profundo dentro de la película es lo que estábamos hablando de recién o te refieres es otra cosa mira es como es lo que estábamos hablando recién pero hay como detalles más yo veo profundo más fuerte aún podría decir no quiero espoilear tanto para que lo vean pero más que nada tiene que ver eso con la memoria que se borró o sea si se van a dar cuenta si lo ven yo voy a distintos lugares donde grabaron la película que ustedes se imaginan el presupuesto el gran presupuesto que había de películas entonces eran muchos lugares y todo y la mayoría ya no están o sea empezando por ahí que hay ruinas más que nada de los lugares siguiendo por historias heavy de cómo se perdieron todas las películas que se habían hecho en esa época eso sí lo puedo contar en esa época durante esos años se hicieron 105 películas en Chile uno creería que se hicieron dos porque dos son las que se conservan pero se hicieron 105 entonces uno empieza a decir ¿qué pasó con todo ese material? y pasaron cosas terribles y eso es lo que lo que cuento de cómo terminó ese material tanto como el tanto el de la Alicia como los otros es lo más fuerte porque ahí eso al final es como lo que resumo un poquito de cómo ve Chile el patrimonio y todas esas cosas que al final terminan o en la basura o en fuego o en materiales de otro tipo ese es como el spoiler que les voy a decir pero tiene que ver con eso con la memoria con el patrimonio más que nada para que no piensen que solamente yo viendo mi árbol genealógico no pues se va para otro lado se va para el lado de la memoria del patrimonio y el feminismo obvio que ya dije que tenía que ver también sí bueno me imagino para dónde va pero tampoco quiero quiero que lo spoilear no pero es bastante interesante el trabajo y sí lo que te iba a comentar es que efectivamente lo que decías tú mencionando la cultura lo que pasa con la cultura en Chile o en Latinoamérica que se ha visto entre medio de las dictaduras también lo seguimos viendo hoy sin ir más lejos el gobierno actual y cómo ha tratado la cultura dentro de la pandemia queda como clarísimo para dónde va oye por otro lado ya que lo mencionaste tanto y que es como una parte central ¿nos podrías contar un poco más del trasfondo femenino o feminista que hay dentro de este trabajo? Sí bueno igual como ya lo conté un poquito tiene que ver un poco en el argumento y con que yo misma parto pues cuestionándome como les digo algo súper personal como que me salió mis adentros para afuera que en el fondo yo me cuestiono qué tanto sabemos o qué tan poco sabemos de todas las películas de esos años y el patrimonio pero cómo sabemos menos aún de las directoras del cine chileno ¿cachai? e internacional porque o sea que la Alice Gui recién la conociera y éramos algunos años atrás y entonces parto por ahí como rescatando un poquito los nombres de ellas que no eran muy escuchados ni nada después voy con el con el relato en el fondo de esta sinopsis que era muy reveladora para la época y todo esto también lo hago desde mi perspectiva por eso siempre también digo como mi teoría es para que no no crean que algo objetivo pero también me pongo a analizar como los hechos de que las críticas fueron hechas por hombres y quién manejaba los diarios en esa época los hombres y o sea algo heavy de hecho puedo hacer así como otro mini spoiler pero es muy fuerte que desde la cuarta película que hizo una de estas directoras que era la Rosario Rodríguez que hizo una película después de la Alicia me parece que en 1928 desde ahí no se volvió a hacer ningún largometraje de ficción hasta el 90 con la Valeria Sarmiento por una mujer imagínate todos esos años sin que una mujer dirigiera un largometraje de ficción y hombres sí y se le puede echar harto la culpa a la dictadura pero qué pasó antes del 73 pasaron muchos años entonces algo hay ahí algo hay ahí que no nos han contado no nos han contado a las mujeres y no nos han contado a todos entonces yo diría que tiene como harta harta perspectiva desde ahí también bueno yo soy parte de repente no tan activa pero de lo que te contaba de nosotras audiovisuales que es el colectivo de comunicadores audiovisuales entonces salgo con la polera de ellas como para que se entienda que yo también ya estoy metida en eso y que por algo me indigné tanto conmigo misma de no conocer a la Alicia antes y a estas directoras porque si yo que soy una persona que le interesa el tema tanto el cine como el feminismo y las directoras y todo el tema no la conocía el resto de la gente menos todavía entonces eso es lo violento se podría decir y por eso se abarca desde esa perspectiva tan feminista el cortometraje que se podría decir así porque tiene todo que ver y de hecho yo digo el patrimonio y el feminismo van intrínsecamente de la mano porque y la memoria también porque al final la memoria fue borrada de muchas maneras pero la que más fue borrada fueron las pioneras mujeres y no solamente en el cine en tantas cosas en ciencias arte política todo 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 entonces de ahí parte bueno oye y para para conversar un poco más en profundidad de esto cuál es tu perspectiva respecto a lo que a lo que pasa con los pioneros en este caso en la área cinematográfica cuál es la importancia que crees tú que aporta en todo el camino hasta hoy verte a ti dirigiendo o ver a la Maita Alberbi que estuvo en los Oscars por ejemplo cuál es la importancia que crees tú que tiene Alice particularmente con la trayectoria hasta el cine actual en Chile y en Latinoamérica me enredo un poquito pero así como la importancia de los pioneros para llegar a lo de hoy mira así como perdón que me vuelva un poco repetitiva pero es como lo primero que se me viene a la mente es la Alice G porque de hecho cuando vi este documental que les comento que a todo esto se llama Be Natural The Untold Story of Alice G. Blanche como la historia no contada de Alice G es muy heavy ver como ella fue tan censurada o sea que nadie conocía su nombre que nadie le atribuía sus películas que eran de ella etc pero muchos directores hombres ocupaban sus recursos como fue pionera e hizo muchas películas porque realmente hizo muchas películas o sea tenía mucho presupuesto y fue como años dorados en que ella podía hacer muchas películas y salían directores incluso no sé por Hitchcock ¿cachai? diciendo como yo esta escena la base en la película de Alice G ¿cachai? entonces como que al final es como cuando dicen que al final no hay nada nuevo como que ¿cachai cuando dicen que no hay nada nuevo? una copia una copia y siempre encontré mil referencias yo creo que va desde ahí entonces en el fondo ese documental lo recomiendo un montón como les dije y una de las cosas que más me llamó la atención era eso como durante la historia incluso en años súper actuales se seguían repitiendo cosas que enseñó la Alice con su película y lo reconocían pero a nadie le preocupaba que no reconocieran que las películas eran de ella entonces eso como que eso es lo que se me viene mal a la mente al final todas esas cosas uno las va aprendiendo y reproduciendo a lo largo del tiempo pero se van olvidando algunos nombres nomás sin el más lejos yo quería mencionarte a alguien pero tampoco me acuerdo del nombre pero es una es una directora de cine alemana que también es como pionera en el cine que hizo como un documental Olimpia creo que se llama que muestra todo que era un documental que hicieron como para mostrarle al mundo que Alemania estaba súper bien en el periodo cuando estaba Hitler ¿cachai? y ella tiene como mucha referencia que ha sido un gran aporte no tanto para el cine sino que también para el mundo publicitario ¿cachai? y ella también es como una una gran pionera pueden buscarla por el documental Olimpia creo que del mil nueve no me acuerdo no me acuerdo cuarenta no, no estoy probando jugos pero ella ella el documental Olimpia para que para que lo miren ella también tiene harta referencia hablando de olvidar yo olvido el nombre el año y todo oye para 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 introducir un poco más a la gente con tu trabajo documental sobre Alicia Armstrong podrías darnos todos los detalles respecto al crowdfunding ya bueno como pueden imaginar todo esto fue muy auto emocionado muy pobre muy bonito con mucha ayuda de amigos muy talentosos no solamente amigos sino que mucho talento que me quiso ayudar porque encontró que la historia era importante así que muy agradecida de ahí puedo nombrar al equipo también porque tampoco es que seamos muchos pocos pero buenos entonces ahí se fue armando y todo el tema fuimos a grabar etcétera y armé un primer corte ahí quedamos seleccionados en el Working Flores del Festival de Cine Chileno que fue un honor no ganamos un premio pero de todas maneras fue como un ya como que algo está bien sigamos ahí hemos ido perfeccionando el corte pero ya nos vimos en un momento en que necesitamos apoyo porque en el fondo todo esto se ha hecho con estos colegas increíbles totalmente gratis entonces para poder retribuirle aunque sea un poco se sabe que ni siquiera probablemente no van a ganar ni siquiera el 10% de lo que corresponde ¿se entiende? pero poder retribuirles un poco y lo más importante poder terminar la película de repente hay gente que no sabe obviamente el costo o todas las etapas no tiene por qué saberlo de la finalización pero faltaría la postproducción de audio la de imagen que tiene que ver con la corrección de color con las gráficas que faltan con el tratamiento porque eso es otra cosa quizá interesante mencionar que hay mucho archivo de esos años de los años 30 que de hecho son de mi bisabuelo que también grababa películas que ya es otra historia pero mucho de ese está de él y se tiene que hacer un trabajo igual porque es un montón de VHS reciclado hasta llegar a ese material y luego bueno la distribución todo lo que tiene que ver con la promoción para que la gente lo vea con poder mandarlo a festivales internacionales y que ojalá se conozca su historia entonces todo lo que recaudamos es para poder terminar esta historia y que ustedes la puedan ver y disfrutar entonces por eso la invitación a la gente se entiende que estamos en épocas súper difíciles entonces tampoco obligar a nadie obviamente tampoco esperar montos muy altos pero es más que nada para poder retribuirle el trabajo a este equipo y para poder financiar las cosas que están fuera de nuestro equipo colaborativo porque no todos hacemos todo entonces poder finalizar esta película es hasta el 28 de mayo lo pueden hacer a través de la página idea.me que ahí lo ha dejado Imago Producciones en los comentarios me fijé y en caso que no resulte igual se pueden comunicar conmigo o con Imago y vemos otra plataforma más de repente hay algunos pagos que son más engorrosos entonces se puede depositar directo a la cuenta también como planta así que todos muy invitados a colaborar y muy agradecidos también estoy leyendo los comentarios por eso me quedé pegado un segundo si yo no alcanzo a leer casi nada perdón como que de repente me sale uno ¿qué fue tan importante? ¿qué fue tan importante que llegara a la actualidad y no se le nombre y no se le conozca? es sumamente violento y está relacionado con el patriarcado profundamente exactamente si que esto cuando uno está como en like como que te aparece un comentario después como que todo se va perdiendo ahí se ve tan chiquitito como que yo sé que me iban a aparecer más más grande sí como que voy leyendo los que van los que van apareciendo como como en el momento en el instante oye yéndonos un poco más a ti en qué momento como este hablando como de este árbol genealógico también lo que nos mencionabas recién de tu abuelo en qué momento empezaste tú a ligarte con el con el mundo del cine así como como un momento exacto de mi vida no lo sé pero pequeñas cositas por ejemplo a mi papá le encanta a mi mamá le gusta todo el cine le gusta mucho la cultura en general entonces obviamente partió de ahí y bueno así como detalles tiernos mi profe de arte por ejemplo era súper bacán entonces cuando yo estaba así como media perdida de no saber qué estudiar él nos mostraba por ejemplo David Lynch en el colegio ¿sabes? y bacán hace como anécdota chistosa de repente apoderados como llamándole la atención al colegio por mostrar esas atrocidades y yo estaba fascinada en qué mostrar a David Lynch porque era como un cine que uno no ve nunca de chico no le pasa a cualquiera siento envidia en este momento nunca demostraron a David Lynch en el colegio ¿viste? pero oye pero fue mi profe no quiero así como enaltecer a mi colegio porque la verdad que a mi colegio le importaba bien poco la arte fue mi profe Francisco Mancilla se llamaba sí y él aparte de David Lynch bueno nos pasó como materia los planos ¿cachai? nos hizo grabar un cortometraje que obviamente yo lo grabé casi entero porque ya me gustaba entonces ahí como que dije ya ese es mi camino ¿entendré? y ahí me metí a comunicación audiovisual y lo fui descubriendo en el camino en realidad porque yo partí diciendo como ah ¿qué es lo que más veo? tele típico de los cabros chicos ven más tele entonces yo decía ya hago tele después me di cuenta que no me gustaba mucho tele que tampoco me gustaba mucho publicidad entonces o me gustaba tele pero me gustaban las series de televisión que es distinto al matinal y cosas así entonces ahí me fui como metiendo en ese mundo y de hecho en el segundo año que nos tocó un taller documental con la Sofía Gómez que es una profe muy bacán también hice un documental que incluso está en YouTube obviamente es muy de escuela pero igual yo siempre lo comparto porque es como mi bebé documental que se llama la otra que es un documental de denuncia y de hecho ahí yo también soy como el personaje porque es algo que me pasó a mí con una fundación entonces ahí yo diría que le empecé como a agarrar el gustito al documental me gusta igual la ficción de hecho estoy escribiendo también un guión con Sebastián Cuevas que es un colega de ficción y me encanta pero creo que el documental es como voy para ese lado de hecho ya después entré a Imago Producciones que es la productora de este corto que hace cine documental también y me encanta que es como lo que me llena totalmente entonces no diría que hubo como un momento en mi vida pero se fueron sumando hasta llegar donde uno está ahora y a darse cuenta que también eso pues el cine es una herramienta de cambio y de contar lo que uno piensa como se llama y de cambiar un poco las cosas por eso es que hago ciertas películas también y quizá por eso también me gusta un poco más el documental que la ficción completamente oye y ya que mencionaste a David Lynch ¿cuáles son tus directoras y directores como que te inspiran? ya yo soy súper desordenada en ese sentido digo desordenada desordenada y rara porque en general soy súper como de ver películas que van saliendo o que ya salieron pero según mi estado de ánimo según lo que me acuerdo soy súper desordenada en ese sentido o sea no es como tengo muchos compañeros que son muy mateos y los admiro que es como ay me gustó este director o directora veo toda la filmografía yo en general no soy muy así como que voy así de a poquito entonces más que decir tengo varios directores que me gustan y todo pero más que eso me gustaría decir directoras que me hace más sentido aún incluso por lo que estamos conversando entonces hay incluso algunas directoras que voy a decir que tienen ópera prima recién que uno diría como pucha vamos a hacer una de tus directoras favoritas si tiene ópera prima pero son películas que me dejaron marcando ocupado o sea a tal nivel que yo creo que si sacan otra probablemente me va a gustar igual y al final también es un tema como de dar apoyo y transmitir lo que uno conoce para que los otros lo conozcan así que bueno la Maita Alverdi obviamente me encanta la Valeria Sarmiento también que es una de las que me marcó y la nombro incluso en el docu la Lisette Orozco con el pacto Adriana que es increíble y le fue increíble y le fue increíble o sea merecido totalmente bueno y para qué hablar que con la memoria y la censura de todas maneras obvio así internacional la Ashley Mayfair es una directora vietnamita que también tiene ópera prima recién me parece que se llama La Tercera Esposa y se estrenó en Sandvik hace dos años y es increíble o sea yo y mi pueblo lo quedamos rayando así bromal con la película le hablamos a todo el mundo porque es realmente increíble es como algo tan distinto de lo que uno ve que lo recomiendo mucho también Sung Ah-Yoon que hizo un documental coreano que se llama Overseas esto lo pueden ver en movie de hecho Euka Masangi que hizo esta ficción Farwell Amor también la pueden ver en movie y también una que también creo que esta no es ópera prima pero también me dejo rayando y no puedo ver nada de ella todavía pero la Taru Alves de Susa que hizo Mi nombre es Bagdad en el Femcine que acaba de pasar como hace un periodo increíble o sea que película más increíble entonces bueno y más directoras aún pero esas óperas primas bueno la que nombré también la de Alice G la hizo Pamela B. Green y también es un documental increíble que tiene todo que ver con lo que yo quiero contar así que esas son algunas de las que me encantaría que vean cosas porque son mujeres increíbles contando cosas increíbles también bueno y los chilenos pueden encontrar alguno en Onda Media si no me equivoco el de la Adriana no estoy seguro si estará en Onda Media creo que estuvo no sé si está París sí no sé si está ahora o sea dice Torosco pero puede que esté pronto como que no no sería extraño porque le han pasado bueno por ahí de pasada también para que le echen una mirada a Onda Media y Rivi también que otra plataforma que salió hace poco no sé si la ubicáis que también está tirando harto material chileno bastante interesante para finalizar bueno primero agradecerte el tiempo de haber compartido con nosotros de conversar de contarnos mucho más de este proyecto en el cual esperamos que la gente colabore te dejo de nuevo la invitación para que le digas a la gente que se está conectando de nuevo los que se hayan perdido por ahí la invitación a donar donde donde pueden hacerlo y todos los datitos que creas necesarios bueno demasiada gracia a ti en verdad lo estoy pasando muy bien eso como lo que no me importa lo estoy muy bien pensándome eso en mucho sentido y bueno así para los que se conectan recién estamos haciendo un cortometraje se llama Alicia Armstrong Larraín y estamos recaudando fondos para terminarlo ya hay un corte que se modifican algunas cositas pero hay un corte pero falta poder terminar la película entonces para eso estamos en la página idea.me pueden buscarla desde ahí mismo donde dice cine o pueden meterse a mi perfil en la biografía o a Imago Producciones de hecho yo vi que Imago Producciones se están ahí comentando se han dejado varias veces en los comentarios pueden meterse ahí todo sirve es una cliché es verdad todo sirve así incluso en lo más poquito se lo agradecemos un montón para poder sacar adelante esta historia y ahí si se fijan hay recompensas también podemos mandarle el link pueden estar los agradecimientos de todas maneras así que muchas gracias igual y bueno y si no pueden aportar se entiende mucho pero difundir también es una forma de aportar muy grande así que eso les pido de todo corazón de parte ni del equipo bueno Paula muchas gracias por haber compartido con nosotros nuevamente por contarnos más sobre tu trabajo tus procesos y también llenarnos y culturizarnos con esta historia que también parece tan importante y tan necesaria esperemos que pueda salir pronto verlo pronto y ahí también dejamos abiertas las puertas también de cine la estarria donde nosotros también tenemos un rescate a los cortometrajes también que algo tan olvidado también en nuestro país así que también te dejo esa invitación te dejo la invitación abierta también con eso gracias a todos los que se conectaron y ya saben dónde apoyar o pueden seguir a Paula para estar al tanto de lo que va pasando con esta historia tan necesaria para nuestro país y también para las mujeres muchas gracias y bueno y si alguien quiere hacerme alguna pregunta o conversar hábleme nomás yo siempre he dispuesto a conversar no alcanzo a leer casi ni un comentario porque soy muy chiquitito entonces me escriben nomás y yo feliz de conversar de lo que tenga que ver ahí hay felicitaciones aplausos por ahí también leí mucho interés respecto a la a la parte del feminismo y y eso pues muchas gracias nuevamente gracias también ahí que está que sé que está por ahí y Andrea de Blas Espectáculo por por hacer este este match y eso muchas gracias cuídate y esto también lo vamos a estar publicando nuevamente lo vamos a tirar en nuestro programa de traficantes de cultura y después te lo estaré mandando por internet ya pues muchísimas gracias y que estés bien dando la pelea ahí contra este bicho encerrado igual pues gracias a ti gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros que estén muy bien y sigan apoyando la cultura chilena gracias y que viva el cine y que viva el cine